Los delincuentes de los intocables de Jicamarca detonaron un explosivo dentro de un bus de la empresa E-Tool 4 que estaba repleto de pasajeros. Estos criminales le exigen un cupo de 50 mil soles. Han dejado una dinamita creo acá en la puerta, en la parte posterior del carro. Comunicarles a todos los trabajadores de la empresa La 8. Acá se van a alinear porque esto recién empieza. Se les solicita la suma de 50 mil soles y una mensualidad. Comunicarse al WhatsApp, no esperen que suba otro pasajero y deje un chofer muerto. Atentamente los intocables de Jicamarca. Los extorsionadores nuevamente al ataque contra el transporte público en San Juan del Urigancho. Esta vez, dos sujetos se hicieron pasar como pasajeros de la empresa E-Tool 4 Sociedad Anónima para detonar un artefacto explosivo al interior de la unidad en la avenida Mar del Norte. Se subió por Mariate y por ahí. Sí, sí, me pagó el pasaje, le di su boleto incluido. Me decía fumó y yo estaba ahí, me bajé porque el carro iba ahí, pensé que iba hasta el terminal. Ya. Empezó a oler como a quemado por la ventana. Sí, yo también vi después de acá. La estaba quemando llanta, me bajé, me volteé y en la espalda había una bolsita negra como si estuviese quemando hierba. Y dije, la mierda, me bajé porque pensé que era dinamita. El bus tenía pasajeros cuando sufrió este ataque. Afortunadamente, ninguno resultó herido. Y esta hojita doblada también me entregó, diciendo, hoy, toma este papelito, han dejado, diciéndome, me dejó el patán. Han tirado dinamita sin importarle el peligro, nada más. Las autoridades están, nos han abandonado prácticamente, ¿no? Pero que tienen, así como prometen hacer tantas cosas que cumplan sus promesas, ¿no? Lo que hacen los alcaldes, las autoridades, nos cumplen, nos dejan abandonados a nuestra suerte. Acá, criminalidad siempre ha habido. Bueno, falta más seguridad, ¿no? Falta más aporte del tema de la municipalidad, del Estado, ¿no? Porque pasa un rato y ya, al día siguiente ya no hay nada, como si nada hubiera pasado. Cabe precisar que las investigaciones del caso las realiza la comisaría de San Antonio de Jicamarca.